¿Qué pasa, gente? Aquí en Iwery estamos en Devil Vizi, en nuestra parte número 13. Y bueno, lo último que hicimos fue llegar hasta aquí, después de haber sufrido el ataque de la caja fuerte, asesina con machete. A ver, vamos a sacar la pistolilla, por si acaso. Vamos a guardar partida. Vale, capítulo 8. No me acuerdo cuántos capítulos eran. Bueno, venga, próximo capítulo. Bueno, después de que hayáis visto eso, sonó el móvil de Spine, y no... bueno, tuve que cortar, así que... Ahora sí estamos, y que pasa, gente. Y bueno, a ver. No hay mal rollo a esto. Ay, 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 ya... triste de hecho. Espero que no me hayan visto. No, a ver, a ver, a ver. Aquí están pocos los diévolos. Son muchos. Yo no estoy solo. ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a dar munición de nada, nada. Sí, venga. Ya me tengo que chutar, me cago en mí. Si tú no te libres, cabrón, muere. Si está muy pegado. Cabrón. Vale, a ver. Guay. Suelta nada las putas cajas, ¿no? Qué putas raras de esas cosas. Por nada, voy a tener que ir corriendo. A ver, primero ven aquí. A ver, no sea tímido. Empiezo a tirar por aquí. Venga, a estar aquí. Ahí. A chuparlo. Creo que me den de escopeta, que está mucho mejor, pero bueno. Corre. Corre antes de que venga los otros. Corre. Corre. No, no. No. Seguro. Y... Perfecto. No, no. Me fío a menos de estas zonas. Vale Uff Ok, caja las 4 No hay otros No hay lugar Nada Dios Todo el lobo Que suerte tenia Bueno no se era una opción Pues aqui estamos, que no se que mierda se que hacer No, eso es Ostia me monta la cabeza Tengo algo de migraña Que se ve que tiene aqui No entiendo No entiendo Ya esta Joder En el ultimo capitulo Tuve un invitado Ya esta el panadero en la calle A ver Hay que encelar algo o una de dos O tirar eso Como no tengo ni pute Como no tengo ni pute Pues nadie le pinta de que no se puede hacer nada y habrá que seguir Hijo Por una de dos O me mato o cojo a las keringuillas Que me mate No hay que maldita fight Mira Mira Yo deberia tirar el pilareso Para pillarme Los otros pilotes Por mejor No puede llegar a saltar un zoom y por la cara Uy pues no mira A ver He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55 Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la consciencia Aunque con resultados imprevistos Pensamientos suicidas de personalidades alternativas En forma de ataques a la propia personalidad Al desvanecerse la consciencia Se alcanza una especie de éxtasis Como dos criaturas unidas Obligadas a vivir juntas Y a odiarse eternamente Adorable Si muchísimo Nada No puedo reaccionar con la mesa No hay nada aquí Creo que reacciones ¿Qué? 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 No hay nada aquí Ostres que los puedes pisar Cuidate Cuidate Ya no hay nada más que hacer, ¿no? A ver si se acaban ya y puedo seguir con mi camino. Sigue habiendo. Me parece que ya no hay, así que vengo. Vamoooos. 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 Coño. Vamoooos. 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 Por aqui no hay nada. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Vamoooos. 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 Vamooo. No entiendo el porque de ese agujero. pues sabemos si lo van a deshacer voy a llevar aquí mirada ya esta eso que no tiene nada joder Max bueno ya para nada mas nada cojones tío bien alguna idea? estoy concentrado se me olvidó que tenia mucha mecánica de tanto que no la uso uffff sientes el lapso mental Oh, estoy muy tranquilo, relaja, la, uy, relaja, la raja, venga, ya, shh, shh, venga, No, corre, 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 corre por tu vida, corre, 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 voy a coger la de las putas furgonetas del pan y le voy a meter un balazo ya que nunca pasa eh pues ya quería pasar para tratar el balazo Vamos a dar la cueva Plana sangrentada, extraña planta con cara estallada en ambos lados, también hay sanguíneos en uno de los lados Os digo como lo he sabido Porque si la cara está ensangrentada junto a la pared significa que era erróneo Es decir que se le cerró la mujer y palmo Ya está, entonces... Dios, otro momento rayada de estas ¿Qué es eso? No hay tiempo Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada no puedo ayudarle, doctor Y necesita mi ayuda Él... Nosotros... Estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es... Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico, emociones, recuerdos, percepción, todo Directamente No existen precedentes La repercusión Psicología Medicamentos En la propia conciencia Lo dice en serio Es una puta pesadilla No lo digas No he dicho que fuera perfecto Sobre todo con alguien Tan inestable Genial Su colega de laboratorio es un psicópata Y estamos todos en su mente No exactamente Todos contribuimos en cierta medida Pero solo él influye de manera consciente Usted sabe como piensa ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... Diría que quiere matarnos Exactamente Sí ¿Qué? ¿Dóctor? 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 El día de Sebastián Caciana El 16 de junio El domingo Que se pierde mucho tiempo leyendo No ha sido Nada más Pues... Nada, nos vamos Bien Hijo de puta Hijo de puta Dios Pero si estamos aquí Hostia, es el Rubik Vamos a completar el capítulo 8 Pues entonces vamos a dejarla aquí, así que vamos a completar por el capítulo Así que, bueno, de verdad Muchas gracias por ver este vídeo Ya sabéis que si gripe la serie completa Por lo menos hasta este momento Lo tenía ahí en una lista de reproducción También estoy subiendo Zelda Green of Time Que... Bueno, lo estoy haciendo en plan sección con más youtubers También estoy haciendo... Juego de Final Fantasy VH Remaster Y Kingdom Hearts 1 Estoy bueno, espero que les haya gustado y... Hasta ahora